Por primera vez desde la llegada de la democracia a España y después de 36 años de socialismo, el Parlamento de Andalucía pasa página y gira a la derecha. Tras una votación celebrada este jueves, la nueva presidenta de la Cámara es Marta Bosquet, una diputada de Ciudadanos natural de Almería y con 20 años de experiencia como abogada. Yo creo que el Partido Popular ha demostrado estar en el centro de las negociaciones, ha demostrado estar en el centro de la agenda, ha demostrado estar en el centro del desarrollo del futuro programa de cambio para Andalucía y por tanto ha sido el que ha conseguido poner de acuerdo tanto a Vox como Ciudadanos para formar este gobierno de cambio que empieza hoy con la Constitución del Parlamento. La elección de Bosquet es fruto del acuerdo entre Vox, la formación de extrema derecha que el pasado 2 de diciembre conseguía 12 escaños, del propio Ciudadanos y del Partido Popular, quienes a cambio de votar por Bosquet han acordado que el próximo enero Juanma Moreno, presidente del Partido Popular en Andalucía, suceda a Susana Díaz y se convierta en el sexto presidente autonómico, rompiendo con el pasado e instaurando un cambio inédito en España. Gracias por ver el video.